Nosotros lo que queremos es que la migración no sea forzosa, nosotros queremos que la migración sea opcional y desde luego legal, completamente legal, y que se llegue a un acuerdo en ese sentido, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo, tanto para los que ya están allá, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación, como los que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos. Y hay algo que se tiene que tomar en consideración, no se puede crecer sin fuerza de trabajo.